No, en España se habla inglés un poco mejor que en Francia ni en España. O sea, realmente España no está a la cola como muchos periodistas o un placer aquí. No, no, pero como se dijo, que no hace mucho que mejor. De acuerdo, no hay que recordar muchísimos niveles, pero eso es un tipo de problema. Sobre todo en la que me ponen a la competición, que ha salido. Ahora bien, hay que decirles que no hay un intermolio, no hay un intermolio, no hay un intermolio. Cuando uno sale de la mente de su niño, yo soy un intermolio, un intermolio de la primera. Y me quedan sin asistentes. Y eso no es más fácil. A mí me ha pasado siempre el tema de los índices. El miedo a su carne y que es el miedo que hay. Pero no hay un interés. No hay un interés. El miedo es que no tiene mucha situación para los niños. El servicio es un poco de eso. Hay que superarlo, la verdad, no me dijo cómo están en la parte del otro día de la misión. O sea, la gente que cuando el inglés quiere decirme, no hay una buena gente de los pobres. Pero eso no es más fácil, porque hay mucha desatada. Pero hay que esperar a los niños y tienen que ver con las niñas y vengan a su forma de la vida. Muchísimo, yo no tengo que pasar un poco mal. Bueno, yo me he hecho para bajar. ¿Cuándo hay un interés en el campo? No, yo no. Y es el final del 13. Ahora, vamos a hablar mucho. Dejamos un marcado por el inglés, pero este país es un país diverso, con mucho apego, con diferentes lenguas. ¿Tú tienes una lengua también que es un restaurante, un restaurante, un restaurante? ¡Suscríbete al canal!